Muy buenos días, yo soy Daniel Brito, especialista para la empresa Curuso y Compañía, exclusivamente trabajando en maquinarias para lo que es la producción y mecanización del cultivo de caña de azúcar. Hoy estamos acá en la zona de Colonia Independencia, en la chacra de la Asociación POA, Productores Orgánicos, y estamos presentando un producto innovador para traer mayor rentabilidad y productividad para el sector cañero. Es una nueva incorporación en lo que es para el sector del rubro cañero, un tractor de la serie 3036 EN, que nos da la posibilidad de hacer trabajo en la melga del cultivo de caña de azúcar. Este tractor fue diseñado como para uso frutigortícola, pero en Paraguay la mayor productividad de caña de azúcar orgánica da la oportunidad para que puedan usar y tener un costo operativo más bajo en lo que es la limpieza y el uso en cultivos de caña de azúcar. Quisiera destacar un poquitito, como ustedes podrán ver ya la tarea que hicimos acá en esta demostración, que el tractor se desempeña bastante bien en la melga sin perjudicar a la caña de azúcar. Se diseñó exclusivamente como para que su trabajo pueda hacer sin dañar la cepa de la caña. El tractor 3036 viene con una trocha de menos de un metro, eso permite su uso en los cultivos de caña de azúcar y también hierbateros en la zona. Su amplia gama de velocidad dan una productividad gracias a su sistema de transmisión que puede ser utilizado para avance y retroceso en una sola palanca. La diversidad de implementos permite también al productor tener varias gamas de uso al tractor, ya sea en este caso con una rastra cañera de 5 discos o inclusive puede ser también con un aspersor para pulverizar de 400 a 700 litros. Uso en rotativa con un modo económico o modo estándar que podrían ser dimensionados de 1,20 a 1,50. Y también quisiera destacar el respaldo que le da la empresa Curoso y compañía a los productores de la zona, acompañándolos ya sea en lo que es venta de servicio, postventa y toda la tecnología que hoy Curoso está innovando también en el rubro caña de azúcar. Tenemos muy buena aceptación con este producto porque ha sido el único que ha tenido la versatilidad de trabajar en condiciones extremas con lo que es el cultivo de caña de azúcar. Cuando ya la altura de la caña de azúcar está en una determinada etapa, se imposibilita mucho hacer las tareas y no cualquier maquinaria puede entrar a hacer ese trabajo. Gracias a la potencia que da el motor, que es un motor agrícola, tiene la posibilidad de trabajar en condiciones de alta temperatura y tenemos muy buenas experiencias con clientes con este producto y no ha sido muy favorable la introducción de esta nueva serie en el mercado cañero. Bueno, anteriormente lo que se hacía era la limpieza manual en los cultivos de caña de azúcar. Hoy en día se dificulta mucho obtener mano de obra por la escasez que hay y la mecanización ayudó muchísimo a tener un rendimiento de costo operativo, inclusive más bajo de lo que sería hacer manualmente los trabajos en el sector cañero. También quiero destacar la presencia que estamos haciendo acá en la zona de Colonia Independencia con todo nuestro equipo, que significa la parte de servicio, postventa, repuestos y asesores de venta. Ustedes pueden ver en la pantalla los números para cualquier consulta, estamos disponibles. Así también destacar principalmente el apoyo que estamos dando para la obtención de lo que son nuestros equipos. Tenemos y contamos con planes de financiamiento exclusivos de John Deere, así también el apoyo y convenios que tenemos con todos los bancos y cooperativas están disponibles a la forma y metodología que se trabaja con el sector cañero.